Vamos con Adela Noriega y su extraño regreso Aquí se van a armar los cocolazos Porque yo digo una cosa, Jesús dice otra Antes de entrar al aire nos dimos cuenta que estamos en polos opuestos Y pues que piensen los golpes producen Porque resulta que apareció, aparentemente en una cuenta privada de Reina Noriega, hermana de Adela Aparece esta imagen que ustedes ven en pantalla, eso es lo que dicen, ¿no? Que ella en sus redes sociales y que entonces apareció ahí un videíto donde se está viendo Y que, ay, que no, que guapa, que no sé qué Y que preparando sorpresas Eso es lo que aseguran, ¿no? Algunos lugares, desde mi punto de vista Esto es una mega fe, y Dios Esto es falso, según la gente que conoce a Adela Noriega y a Marlene Favela Aseguran, ese video está en las redes sociales de Marlene Solo que le han modificado algunas cosas con filtros Para que se vea como si fuera Adela Noriega Pues es que los filtros lo pueden todo, pero mira Si te fijas, si es como la mirada de Adela Noriega Si es como la boca de Adela Noriega Si es como la cara de Adela Noriega, pues en total Sí, pero se ve más joven que hace 13 años que la dejaron Pero está muy filtreada Ajá, ay, 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 Tomás Tomás, Tomás, Tomás se nos enloqueció Es que tocaron a la puerta y Tomás enloquece Bueno, a ver, el productor se fue a abrir la puerta Y lo que él dice es que es real Él dice que sí es Adela Noriega Yo creo que esto es una súper, súper, ultra fake news Ay, Tomás se descontrola Esto es una súper, súper, súper fake news O sea, me parece que alguien sigue generando contenido En base a una mentira No es la primera vez, eh No es la primera vez que vemos una supuesta imagen de Adela Noriega De hecho, si ustedes entran a YouTube También hay una supuesta entrevista que le dio a Ventaneando Y es un Photoshop Y mucha gente dice Ay, Adela estuvo en Ventaneando No, no, Adela no estuvo en Ventaneando En ningún momento ha estado en Ventaneando En los últimos meses o en los últimos días Entonces, yo insisto que esto es una fake news Es una mentira, es un fotomontaje Que nuevamente alguien está tratando De vernos la cara de tontos Perdón, así lo veo yo Esto es una mentira Tú dices que es real Yo pienso que sí Ajá A mí sí como que me transmitió Adela Noriega Que diga la gente Creen que es una Están conmigo Pongan Team Balexito Team Producer En este tema ¿Con qué, con qué versión se quedan? Es o no es Adela Yo digo que no es Adela Noriega Y que nuevamente hay alguien Que está creando El abono de las colchas Dice Miguel Ángel No, no eran las colchas Era, es otra cosa Eran los de Coppel Eran los de Coppel Eran los de Morena Fake news Dice Cintia Team Balexito Dice Saraís Andreita No es real Me duele Pero no es real Dice Darío Ajá Ok Dice vecino Tlaliscoll Por fin hablan de lo de Adela No creo que sea ella Pero sinceramente Eso me confirma Que lo que tiene Que lo que tiene No es hijo Sino hija de Carlos Salinas ¿Y eso qué? De Carlos Salinas Por ese video Creo que le ha de haber Dado una regañiza No entendí No, pero ¿Qué tiene que ver Con los hijos de Adela? Adela tiene años de vivir En Lima, Perú Dice Melvin Alfaro ¿A pocos? ¿Qué? ¿De dónde? No es Adela Dice Ricardo No es Adela Dice Yasmín No es Adela No es Adela Tiene Alexito Adela tiene años de vivir Ok Claro que es Photoshop Team Producer Dice Catalina Ok Bueno Y acá tenemos que La tanda No, tampoco era la tanda Mi Luisito Team Alexito Soy Team Tomasito Dice Team Producer ¿Eh? Que son Team Tomasito No es Adela Es Truco La Kundina No, tampoco es la Kundina Es Marlene Favela Dice Tere Llegaron los de la tanda Yo pensé que es la Favela Dice Itza Pues quién sabe Yo digo que es Adela Porque tiene todo de Adela No de Favela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Me lo dijo Adela Fíjense que a mí me hicieron una promesa No por medio de Reina O sea, no No directamente Reina Noriega Sino alguien que sí convive con ella Y no es Fake News Y me hicieron la promesa Que cuando Adela Si en algún momento Decide regresar Uno de los espacios Que tendrá esa información Será este canal ¿Eh? ¿Por qué? Porque la familia de Adela Y la misma Adela Han visto todo el amor Que le tenemos En esta comunidad Como la queremos Como le hemos apapachado Por años Así que si por ahí Esa personita Que se ha comunicado conmigo En algunas ocasiones Me encantaría Que te comuniques conmigo otra vez Y me des algunos datitos Si esto es verdad Si es mentira Que opinan Como está el asunto ¿No? Porque cuando es la primera vez Y de hecho La familia de Adela Se molesta Cuando surgen tantas mentiras Porque si hay muchas mentiras Alrededor Ahora Tenemos detalles Más exclusivos De vencer el pasado Esta telenovela Súper esperada Tenemos más detalles Exclusivos Para ustedes ¿Cómo de que no? Tenemos aquellas actrices Que no se han casado En la vida real Pero si en las telenovelas Y mucho más Todo eso en la segunda hora El programa va a estar Increíblemente divertido Vénganse con nosotros Al canal Alejandro Zúñiga Telenovelas Y tenemos la segunda hora A producir ¿Te parece? Vámonos Vámonos Regresamos en unos minutos